Proyectos agrícolas, dos proyectos bandera que tenemos, pero hay muchos otros, que fueron evaluados. Uno allá en la Guajira, el proyecto en la planicia de Maracaibo, que sigue avanzando. Y el otro allá en la mesa de Guanipa, el proyecto Abreu de Lima. Eso sigue avanzando. Como sigue avanzando la construcción de los mataderos, uno en Mantecal y otro en Huarico. Como sigue avanzando el gran proyecto avícola, los centros de, ¿cómo se llaman? De cría, ¿no? De cría, de millones, millones de pollitos y de pollos y para la carne y el consumo, pues, y la alimentación. Presidente Chávez, creo que el mensaje más importante que llevo de nuestro encuentro ahora es que usted nos dijo que tenemos que tener un nivel de ambición aún más alto en la cooperación bilateral, en la agricultura, en la industria, en la energía, en las infraestructuras. Y eso en beneficio de nuestros dos países, pero también de nuestras regiones y de Sudamérica. Estamos comprometidos con el desarrollo de Venezuela. Es el único país donde se encuentra al mismo tiempo una agencia de la Caixa Económica y de Embrapa.